Ya, cariñito, cariñito, tu marido de casa, así, ah, 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 ah Un abrazo, un aplauso Buenos días a todos, son para La Festejada y para los que andan bailando en esta mañana Vamos a dar el amor por aquí, claro que sí, para acá, las levitas que van salitando, para todos los gustos, ahí para la gente que andamos a pasar un horito Ahí para el Pro Feresto, toda la familia de Tahuada, que se viene allá de Tepecua, claro que sí, salud Eso, jajaja Los que andamos bailando en esta mañana, a salud de La Festejada, por supuesto Y saludos para su mamá, que se quedó en su casa, eso Vamos a continuar de este lado con más música, para acá, de los temas de Colter Ranchino, de los que nos sale más o menos, no muy bien, pero ahí va De los temas, para hijos de estilo localitano, vamos a continuar con ella, todo gusto Ahí van los temitas que nunca pasan de moda, vamos a ver en su casa Vamos a ir para la festejada, como no, para la señora Aurea Carrillo, que hoy se le está pasando de lo mejor Eso, creo que ya vimos más en la fiesta, más que con los que empezamos hace rato, ¿eh? Vamos, todos vamos a bailar, agárrense por ahí, acá con mi gente, que andan soltando para acá, los que andamos contentos Que se vea que es una fiesta, que estamos contentos, estamos de ambiente, ¿te dice? Te dice Ya vine de donde andas Según se lo volví A mi se me apiuraba Que no te volvería a ver Pareces algo bonita Como estaba en un amanecer Y por qué vengo de vos Me cansamos de vivir Se me hace gran esperanza Le va a suerte a mí Estrellita reciente Si tienes amor pendiente Fuerza de retirada Y a mi se me apiuraba 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 Que yo no soy Y es que tienes la mitad Y a mi se me apiuraba 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 ¡Qué miradita! Queremos y hablaremos de eso que ella va a ver Que cuando le caen ojitos escritos ojitos que provocan El pueblo de amor que cuando le caen ojitos escritos ojitos que provocan El pueblo de amor Soy un pobre caminante Si no fuiste mi dirección No sé de dónde vengo Y no sé dónde ahorita estoy Bajo sueño y sale fondo ¡Ay, qué desgraciado soy! No sé de dónde vengo Ni supe cómo me crié Ni supe a mí que quería Con tu hermano que me Jamás conocí a mi madre Ni padre No sé quién fue Ni supe a mí que tenía Ni supe a mí Mi padre que es tu marido Que en las ganas de este huyó Vamos a entrar a este lado Con la música Agarre todo el mundo a su pareja Para que de los demás pachangueros Con toda la música Y para todos los gustes Y los en esta noche A ver el profe, eres tú Vamos a la pizza, dice Así es, compañito Y aquí está la historia de una mamita en televisión Que con su tracer no supo ganarse la admiración Que entre los actores la simpatía por su exmendor Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su calentón fuera a su palpa y no su valor Y aquí está la historia de una mamita en televisión Y aquí está la historia de una mamita en televisión Tiene un trasero que traza sensación de amor Aleje el cultivo de este dramático al grupo Con el trasero contigo con todo lo conquistó Y así fue la estrella más destacada de poder yo ¡Vamos! 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 Echale, no, ese. Toda la gente que había así en la vida, te inspiran y que estás a ver en el resto, si te lo pierdas la locura. Toda la gente que tenía hasta que la venta bajada, y que estás a ver qué pasa, si te lo tengo en la cara. Y para pasar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y que la venta se va cantando. ¡Como está la gente que va a hacer la locura! ¡Como está la gente que va a hacer la locura! ¡Como está la gente que tiene hasta que la venta bajada! ¡Oye! ¡Ha oye! No hay que llorar, que la vida es un carnaval y la pena se va cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y la pena se va cantando